¡Oh, eso debió doler, Kale! ¡Qué decepcionante! Ella te desafió físicamente, pero aún así tú lograste vencer. Eso no me ayudó en nada. Es lo sí que promete. Contra uno de tus enemigos más fuertes. Pero también lo detuviste. ¿Cómo? ¿De dónde viene esta fuerza de último minuto, Kale? Jaime Olsen, el mejor amigo de Superman. Superman ha salvado esta ciudad una y otra vez. Es hora de que nosotros lo salvemos a él. Luisa. Jaime. Interesante. ¿Quiénes son? ¡No! Tu nave no es tu enemiga. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunta equivocada. ¿Por quién estás haciendo esto, entretenido? ¡No! Ya veo. Estás protegiéndolos. ¿Quiénes son ellos para ti, Kale? ¡No! ¡No!